Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Sombrero con tanta cinta Hola amigos y amigas, aquí estamos en una nueva versión de nuestro programa Callejeando con los Choros y esta vez les vamos a presentar una canción de la gran Violeta Parra que se llama El Albertido Bueno, en esta canción, en el DVD yo era el encargado de dar el corte para terminar la canción entonces yo siempre cuando la ensayamos esperaba un grito del Félix para poder dar el corte y terminarla pero sucede que en el DVD el Félix no gritó y yo seguí tocando y la canción no terminaba nunca y bueno, son cosas que pasan en la música Sí, de hecho termina la canción y yo como para rellenar y pasar piola hago un grito así como ¡Laila! y el palto seguía tocando para terminar y nos miramos las caras así como nerviosos, habría que salir adelante y esas cosas no se pueden corregir y siempre nos acordamos y nos da risa así que aquí los dejamos con la canción de la gran Violeta Parra que reaccionamos que se llama El Albertido ¡Laila! ¡Esto es El Albertido, señores! Yo no sé por qué mi Dios me regala con larguesa sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza ¿A dónde vuelvo y que no haré? responde con trastitud si no te ni la contesta prepárate la tau vale más en este mundo ser limpio de sentimientos un chaval de ropa blanca si Dios me regala por dentro Yo te de mi corazón me vuelve a ver enseguida con el tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías hay que pedir el silencio hay que pedir las palabras Que no hace ni pasarse, me dio a medio de la raya Y vos me diste el secreto 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 de chapas y encerraduras Como quien dice la llave del tarro de la basura Algo ha sido por las piedras, cuidado con los paredes Y aquí no ha sido nadie, con una estrella en la frente Y que hay dominos sencillos, calles resbaldecientes Con las que no para que sombre, se luce el sentimiento Alberto dijo me llamo, contesta el sonido Para llamarse Alberto, ven que siguen al vermin Más rápido Más rápido LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL El alberteo de Violeta Parra Seguimos con la ídola